bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información xbox de la mano de phil spencer ha roto la batalla con playstation 5 y esto es importantísimo que lo analicemos justo antes del punto de partida que va a llevar como no podía ser de otra manera ese enfrentamiento que también va a existir simplemente que de otra manera entre series x y ps5 es decir entre las consolas más poderosas de futura generación del mercado y esta ruptura viene después de que xbox se desmarcará por completo y es muy importante entender estos conceptos de cara a la comparativa que vamos a tener en el futuro porque puede haber mucha injusticia respecto a esta comparativa como bien sabéis la estrategia de xbox de la mano de phil spencer después de su llegada ha sido empezar a tirar fronteras fronteras en prácticamente todas las direcciones ya no sólo con el tema de llevar sus diferentes exclusivos sus diferentes servicios al mundo de pc sino también con la posibilidad de adoptar nuevos periféricos e incluso con el tema del streaming tablets y móviles la posibilidad de jugar a todos y cada uno de los exclusivos es decir ha pasado de que xbox fuera simple y llanamente una división de videojuegos a que xbox se convirtiera en un ecosistema totalmente abierto es decir ahora xbox es un ecosistema y el enfrentamiento con ps5 ya es totalmente diferente se ha roto toda la simetría que ha existido históricamente en el mundo de los videojuegos cuando hemos visto enfrentamientos entre super nintendo y megadrive entre playstation y nintendo 64 entre playstation 2 contra los rivales que tenían aquella generación que realmente empezó con drinkas y acabó bastante mal pero por lo menos el daño colateral que hubo parece ser la pérdida de sega en el mundo de los videojuegos nos llevó a xbox así que al fin y al cabo cuando sabe una cuando se cierra una puerta a una ventana no como se dice en el dicho si continuamos con todo esto porque utilizado la palabra injusticia y esto es importante tener este término vuelvo a repetirlo de cara al enfrentamiento o de cara a este inicio de generación porque estamos en la pre generación ahora sí en la pre nueva generación para ser más concretos partiendo de la base de que estamos a día 3 de noviembre y el día 10 si todo va bien muchos de nosotros tendremos series x o series s la que nosotros decidamos en nuestra casa aquí concretamente en territorio español la cosa está complicada porque por ejemplo yo no puedo acceder a la game donde la tenía reservada así que es cierto que dicen que me desplaza cualquier otra game a recoger la que esté abierta pero tengo mis dudas porque partimos de la base de que cómo van a distribuir ese stock va a haber para todos no como van a saber que yo quiero ir a esa tienda lo tendrán que gestionar de otra manera perdonar este pequeño paréntesis pero estoy hasta un pelín nervioso por si finalmente el día 10 me quedo sin series x aunque también os digo una cosa siendo totalmente serios si me quedo sin series x el día 10 y la consigo el 12 el 11 el 13 el 15 el 17 tampoco pasa nada después de la que está cayendo a nivel internacional a nivel sanitario e incluso económico esto de tenerlo un día antes dos días antes un mes antes no dejan de ser caprichitos y niñeces que no deberían estar delante no de las preferencias de uno partiendo de la base volver a repetirlo de esta situación sanitaria tan dura he querido contextualizar estamos a punto de arrancar una nueva generación donde se ha roto la simetría histórica y porque hablo de injusticias porque en el momento que se empiecen a vender las consolas y esto evidentemente falta muy poquito van a empezar a ver comparativas y van a empezar a ver personas dentro de lo que es la guerra de consolas habitual y esto es algo que lo vamos a arrastrar durante mucho tiempo independientemente de que cada día tenga menos sentido la guerra de consolas probablemente vayamos a una guerra de marcas no a una guerra de ecosistemas porque playstation hago tonto hago tonto también está colocando las primeras piedrecitas de cara a tener un ecosistema no si podemos decir que xbox es un ecosistema por llevar sus juegos a pc si podemos decir que eso es un ecosistema por tener el game pass y llevarlo a tablets y móviles playstation ya está llevando algún juego a pc en este caso horizon 0 down y playstation tiene el psn que también es streaming y también naufraga en lo que es el mundo de pc es decir al fin y al cabo son dos ecosistemas pero sí que es cierto que sony playstation tiene una punta de lanza clara y quiere mantener el tradicionalismo dentro de lo que es ps5 y evidentemente te obliga y te dice oye tú quieres jugar a los exclusivos futuros de playstation 5 por lo menos de momento ya te diré en un futuro si los vas a poder jugar en otro lado pero de momento los quieres jugar compras de ps5 y en este caso esto no pasa con la política de phil spencer esto no pasa con la política de xbox es decir con todo esto son y potencia ps5 y evidentemente potencia las ventas de ps5 porque si tú quieres jugar a demon soul solo tienes una posibilidad solo tienes una que se llama ps5 por lo menos a día de hoy mucha gente me dirá que pero en 2023 igual lo sacan en pc o en 2022 lo ponen el ps now y entonces se puede jugar en pc sí pero esto no lo sabemos son suposiciones probablemente bastante lógicas porque hemos visto que el propio blackboard está en el ps now por lo siguiente demon souls no debería ser diferente pero en esta línea y en esta tesitura entramos en una situación donde son y te dice quieres jugar a estos juegos ps5 y sabemos que son y playstation otra cosa no pero tiene un gran potencial de videojuegos first party es decir videojuegos exclusivos en este caso xbox te permite jugar y digo hello infinite como podría decir hellblade 2 desde una tablet y un móvil es decir no tienes ni la necesidad de pasar por caja de esos 500 o 300 euros de series x y series s por lo cual se rompe la simetría y por lo cual va a haber una comparativa injusta y esa comparativa es cuando empiezan a colocar encima de la mesa las ventas de ps5 con las de series x es evidente que es injusta la comparativa porque partimos de la base que una consola sigue el hecho tradicional del exclusivo vende consolas una consola sigue esa línea de potencial de ser la punta de lanza de sony en este caso mientras que la otra diversifica el mercado por consiguiente todo lo que son sus ventas se diversificarán también entre consolas vendidas suscripciones en el mundo de pc suscripciones en tablets y móviles y por supuesto entre la consola más potente y menos es decir x y s respectivamente todo esto lo digo porque es importante que nos grabemos a fuego porque cuando lleguen las primeras comparativas habrá mucha gente que querrá ver a una compañía como ganadora y la otra como perdedora puedo repetirlo ya sabemos cómo funciona el tema de la guerra de consolas y en este caso yo sobre todo quiero hacer estas reflexiones intentando ir un paso más allá de lo que se suele debatir de lo que se suele valorar de lo que se suele mirar porque creo que esta comparativa ya no es simétrica es injusta al igual que sería injusta y para que me entendáis como si alguien viene y dice el xbox game pass tiene 15 millones de suscriptores mientras que el psn o tiene 5 que en realidad creo que tiene menos pero tiene 2 o 3 esta comparativa es injusta también es decir nadie puede decir que xbox es mejor que playstation porque tenga 15 millones de suscriptores del xbox y pas respectivamente con los 3 o 2 o 5 que puede tener el psn porque porque en este caso microsoft invierte muchísimo más y coloca el game pass como punta de lanza por consiguiente esta comparativa es tan injusta como la de ps5 y series x independientemente de todo esto independientemente de que por la diversificación es bastante probable que ps5 va a vender más si encima se diera la situación por casualidades de la vida a corto plazo no lo creo porque sí que es verdad que ha subido muchísimo el entusiasmo por xbox a nivel internacional las encuestas lo hemos visto no independientemente de que muchas de ellas siguen ganando ps5 ha habido un recorte de porcentajes enormes y en muchas de ellas está ganando xbox incluso de colegas creadores de contenido mío vemos como xbox series x se sitúa al líder en lo que es la tendencia pero lo dicho muchas veces si es verdad que ha crecido el entusiasmo por series x por lo que es la marca xbox evidentemente la compra de betesda y las grandes prestaciones que tiene microsoft respecto que ha dado microsoft a esta consola a lo que calidad precio se refiere ha hecho que crezca todo este entusiasmo pero es verdad que este entusiasmo ha crecido entre el jugador hardcore el jugador vamos a decirlo medio jugador estándar jugador casual de estas cosas ni se entera y es una pena y esto es lo que va a generar ese efecto dominó que va a hacer que playstation siga liderando las consolas y hay que decirlo porque es así no independientemente de que sea bueno sea malo esto no tiene por qué ser malo cada uno tiene que elegir lo que hace con su dinero por consiguiente si esta gente pues tiene la preferencia de playstation ya sea por una tradición incluso ayer hablé con un compañero mío del trabajo y le comenté esto estábamos hablando y me preguntó oye y le compro ps5 tal que hago yo digo hombre yo te recomendaría quizás series x porque es una consola que creo que tiene unas prestaciones más interesantes en términos generales y me dijo ya pero es para mi chaval tal sus compañeros siempre nos hemos pillado la play y le dije bueno pues pídate la play es en plan de decir bueno si es una tradición que tienes yo tampoco te puedo decir lo contrario al fin y al cabo también te sientes cómodo también estás adherido a una marca no todos los que hemos estado a lo mejor en móviles de apple o en ordenadores de apple ya independientemente de que a mí me digan que es mejor este otro móvil por x por y y por tal y que me lo argumente que me lo demuestre yo ya me siento a lo mejor más cómodo con iphone o incluso con el macbook de turno no para trabajar por ejemplo para todos estos para todas estas movidas de youtube yo utilizo un mac un portátil mac y mi pareja tiene un mac también de sobremesa y nos sentimos cómodos y no queremos cambiar también porque tenemos esta fidelidad de haber estado mucho tiempo y esto puede pasar también con playstation y tampoco tiene que ser malo evidentemente de que algunos podamos valorarlo en una dirección u otra lo que quiero decir yo con todo esto es que tengamos la mente abierta tengamos una perspectiva global es decir cuando lleguen las primeras comparativas que encima va a ser difícil de comparar porque ya sabemos que mayros son viene de manera trimestral a dar sus datos financieros y estos los da con porcentajes mientras que por otro lado es cierto que son empresas son viene vienen con toda la transparencia y nos da los datos totalmente reales es decir las ventas o las distribuciones que ha tenido en tiendas pero también os digo una cosa mucha gente da este argumento dice no es que me lo sobre va muy mal y por eso da porcentajes de sus números no quiere dar números reales esto es mentira porque porque microsoft le va genial microsoft como empresa matriz le va genial y da porcentajes en todos sus números independientemente de que la división xbox o el ecosistema xbox forme parte de estos números y también se absorba en forma de porcentajes por consiguiente veremos a ver qué pasa yo simplemente quería hacer este vídeo como una reflexión para que tengamos una perspectiva más abierta y cuando lleguen las comparativas tengamos en cuenta que hay sujetos muy importantes como les guste en paz como las suscripciones tanto en el mundo de pc con el mundo del streaming y por supuesto que playstation también poco a poco está colocando la patita en convertirse en un ecosistema más fuerte como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo